Va sacando Kahneman. Va dominando Ardente. Ya está en marcha la primera fecha en el fútbol grande de la Argentina. Unión y Arsenal empataron 1 a 1. El golfe le ganó a Argentinos 1 a 0, todo eso ayer. Pero hoy siguió, estimado Hugo. A la pelota para Bufarini, viene Bufarini. El centro de Bufarini, la pelota pasa, atención, venía Piatti. Entró Calurzi, se la sacó. Va la respuesta finalmente. Acá fue un peli de cabeza, no te escuches, lo dice Traqualurzi, ¿no? Ganachó Piatti. En el entretiempo con Alejo Rivera vamos a tener todos los goles. Me quedé por el partido, pero Tigre le ganó a Estudiantes. 6 a 1. Tuvimos el empate 1 a 1 de Old Boys y de Godoy Cruz. Y lo ha comentado, la victoria de Boca, 3 a 2. Absolutamente. Sobre Kiel. Fue Pieti a la izquierda, fíjate que ayer juega por el centro, ahora adelantado. Viene Bufarini, abre la cancha, va a colocar centro. Otra vez para Bufarini, coloca el centro. Cordobés, vaya, vaya. Se viene Julio. El pase para Prosperi. Bueno, muchachos. Decida. Va girando otra vez, nuevamente Prosperi. Otra vez para Bufarini. Giro, sacala, sacala para Perciera. Gira, se juega la personal, la va a perder. Y bueno, y sí. Más. Y sí. La saca más. Recuperación alta de Prosperi. Qué lindo salió, qué lindo que la hizo el de Martínez. El centro que está, el centro que va, la baja Nacho, le quedó a Guiar, ahí está. Querido, es muy valorable el trabajo, se enoja a Guiar con Prosperi. Es muy bueno el trabajo de Prosperi. Para tapar a Osorio aquí, en los embates, y para pasar al ataque. Es más peligroso Prosperi que Bufarini ya a esta altura. Muy preocupado, Perrone, por el sector izquierdo de su defensa. Ya le fue pegando ardente. Alvarado. Llevaba la pelota a Marciere. Toca Kahneman. La bajaba muy bien, estroco a Lursi. Y no pudo a Guiar, le quedó atrás. Continúa el Uruguayo. Quedó para Marciere a ver qué pasa. Le pega a Juancito Marciere. Qué ser, que la pelota encima. Encima, fue por atrás del arco. Qué linda bomba, lo más peligroso de San Lorenzo, sin dudas. Lo más próximo es de Pichi Marciere. De gran tarea, firme para organizar el juego. Y para aparecer en esta posición. No podía Piatti. Y se anima a Marciere. Tiene espacio. Y ve el hueco sobre el palo. Muy fructito. Más de uno lo gritó en el banco de San Lorenzo. Escribiosa sensación óptica. Al golpear la pelota en los carteles. Viene buscando la pelota Kahneman. Le ha lesionado Kahneman. Cuidado, eh. Cómo estará Kahneman, ¿no? Marisa para Hoyos, si no me equivoco. Ayúdame, por favor, Jorge. Sí, señor. Es Santiago Hoyos. Muy bien. Va vehementemente, va temerariamente y está bien amonestado. Buena vista, Lugo, eh. Se complica desde este punto. Está lejos, sí. Pero... Va la pelota para Próperi. Venía buscando a Marciere. Otra vez combinando con Luna. Bufarini. La devolución para Kalinsky, dijeron era Kalinsky. Kalinsky que la quería jugar con Bufarini. El lateral le pertenece a San Martín. Definitivamente incómodo juega San Lorenzo en la noche, eh. Le cuesta muchísimo, más allá de que sostiene, por este dato que vemos, desde la posesión. Busca mayor elaboración desde el medio, pero le cuesta muchísimo conseguir espacios y generar situaciones claras. Alvarado. Alvarado. El envío de Próperi. Se prepara el arcón. Estrocalur, sí que lo anticipaba. Marciere. Protegió bien la pelota, Marciere giró. Tocó Piatti. Estrocalur, sí que no devuelve. Viene Marciere y pierde. Sale bien Ledesma por el medio, a ver. Apertura. Al Gurí García. Allá va Diego García. ¿Lo espera más o no? ¿Lo espera o no? Hizo la individual, bien por García. El centro. Es desafío para nuestros productores, para armar lo mejor del primer tiempo. Cuesta, ¿eh? Cuesta de verdad. Es un genio que hay que tener, Hugo. Hay aproximaciones apenas, intentos de desnivelar. El Gurí García con ese diagonal con Próperi, ese cambio de pie, ese centro imperfecto. El tiro de Marciere, casi como un instinto de aproximación de San Lorenzo. Pero no hay llegadas claras. Hugo, hablabas del Gurí García. Solamente dos partidos disputó en el torneo inicial. Unos minutos frente a Estudiantes. Y en la última fecha fue titular frente a River. 42 minutos, tiro libre para San Lorenzo. En el final de la parte inicial quiere encontrarse con el gol. Pueden ingresar a www.futbolparatodos.com.ar Nuestra web ya está online para seguir permanentemente todo lo que sucede en los partidos. En cuanto tengamos un gol, ustedes rápidamente se pueden conectar a www.futbolparatodos.com.ar y allí lo pueden ver rápidamente. Señores, el tiro libre se va a venir. Le va a pegar Nacho Piatti. Solo Alvarado por ahora. Va la pelota por arriba en todo Alvarado. No llegó. Pensativo, Perrone, eh. Pocas indicaciones hasta ahora del técnico de San Martín de San Juan, eh. Corría Osorio Botello. Tierra devolución de Gentiletti. Y lateral es para San Martín. Marciel que va a la marcación. Luna. Que protege la bola. Es para San Martín. Buscando a través Luna. Jugó hacia atrás el centro sobre el área. Atención, García. García que no puede cabecear. Inesperiante y sacando la planta finalmente Marciel. La quería colocar sobre el área nuevamente. Al derece. Que sacaba Prosperi. Se adelanta Kalinsky. Falta. Ah, no. Dice el árbitro que no fue. Falta de más. Lo que fuera Bufarini. Se le viene Bufarini. Kalinsky. Y le pone en medio a Compiatti. Aparece por aquí al arcón. No hay falta, dice el árbitro. Pero viene Alvarado. Volvió atrás. Lo había tomado. Se dio. Bueno. Tiro libre para San Martín. En medio de la polémica. Se vieron con todo. Cobró la del arcón. El prejuicio de él. Para mí no había falta. De ninguna manera. Nunca vi FAU. En esa secuencia de recién. Se va a recuperar un minuto, Jorge. Muchas gracias, Luis. Jorge Luna se hizo cargo de todas las pelotas detenidas. San Martín por ahora no aceptó. Pero alguna vez. No sé quién mejor le pega. Tenerle fe, Huguito. Por supuesto. Se viene Luna con el centro. ¡Oh, mi Gliore! Se viene a buscar a Próferi. Se muestra Bufarini. La pelota haciendo el carro en los pies de Mercedes. Bufarini. Va corriendo Piatti. Va corriendo Piatti. Falta. Falta de Anderete, Diego. Por favor. Claro. Tiro libre. Lo agarró. Eso no es para Tarqueta. Es para Tarqueta. Perdóneme, eh. Es el uso desproporcionado del brazo. Y Anderete claramente para cortarle la marcha a Piatti. Es bueno lo de Piatti. Qué pena que no tenga posibilidades de descarga rápida, eh. Hace todo individual porque obviamente no tiene con quién jugar. Va a levantar el centro Piatti. Ferrone ahora sí se desespera. Grita como loco. Porque lo ve muy solo Bufarini. Está Bufarini solo ahí. Sí. Viene el centro de Piatti. La meten de cabeza Canemán. Arriba Ardente. Y se termina el primer tiempo ya, eh. ¿Con quién se enojó? Aguiar está enojado, ¿no? Aguiar está enojado con todo el mundo. Está muy molesto. Uh, la va a perder Anderete. Ah, muy bien. Salió. El mediocampista sentada en el pie de culpas, eh. Yo dije que le iba a perder. Claro. Se termina el primer tiempo y Ferrone se enoja porque entendió que había un ataque para San Martín. Claro, si va solo el Gurí García. Señores. Pero está bien. Corresponde reglamentariamente terminarlo. A no ser que sea una ejecución de penal pendiente. Señores, se termina el primer tiempo. Cero para San Martín de San Juan. Cero para San Lorenzo. Cero para el acético de San Martín. Cero para San Lorenzo. Después está arriba el primer tiempo para San Lorenzo por impericia o por desniveles propios. Y por mucha voluntad y sacrificio del rival para cubrir, para cerrar los espacios. A excepción de algunas intervenciones e incursiones de Nacho Piatti. Después le cuesta llegar con recursos y con interesantes sociedades al equipo de Juan Antonio Pizzi. Por eso la preocupación que marcaba Tití Fernández que tenía el entrenador de San Lorenzo. Los sanjuaninos intentaron con el buen movimiento de Osorio el pase de Luna. Pero tampoco pudieron redondear una tarea muy pareja. El cero a cero está bien. Y nos deben demasiado hasta aquí Jorge Barril. Absolutamente, estimado Hugo. Señores, los equipos al vestuario. Nosotros seguimos compartiendo el fútbol grande de la Argentina. Gracias. Gracias.